Muy buenas a todos, aquí estamos con un capítulo más de Left of Empires 2, de la expansión de Forgotten. Estamos con la campaña número 6, la de Pripera, que la había dejado aquí un poquito, la había dejado un poquito aparcada con el Left of Empires Defending Edition y he decidido, bueno, continuarla ahora porque la verdad es que necesito algo así que me dé un poquito de guerra. Y el Left of Empires Defending Edition la verdad es que no me está dando mucha guerra. Y estamos con la número 4, creo que es la última, sí, creo que es la última, las batallas de Taraori. Creo que esta es bastante complicada y bastante interesante, así que nada, vamos a ello. Bueno, dificultad difícil, que aquí sí es difícil, no como en el Definitive Edition. Vamos. Vale, elige por favor las tropas que comandarás durante la batalla. Bueno, objetivos. Pripera debe sobrevivir, vale. Selecciona a Chunko para elegir las arbalestas. Selecciona a Paladín para elegir el regimiento de los caballeros. Selecciona al camello imperial para elegir el regimiento de los elefantes, vale. Bueno, pista. Puedes obtener la victoria con cualquier combinación de unidades, pero deberás adaptar tu estrategia. Los arqueros deben ceder el frente de batalla a los elefantes y disparar siempre detrás de ellos desde una buena distancia respecto a los del enemigo. Los soldados montados son útiles para maniobras de flanqueo y son quienes deben realizar la mayor parte de los desplazamientos. Vale, esto es sentido común. Asegúrate de reclamar la bonificación de experiencia para tu regimiento en cuanto sea posible, ya que te ayudará a ganar la primera batalla. Reclamar la bonificación de experiencia. No sé a qué se refiere con esto. Si consigues anular las vías de abastecimiento enemigas, la capacidad de resistencia de Batinda se verá mermada. O Ainda. Batinda. Batinda, yo creo que va a ser. Vale. Las bases de Muhammad de Gur en el extremo norte pueden ser bastante difíciles de destruir, pero te resultará conveniente hacerlo cuanto antes. Vale. Básicamente esto es para la segunda parte del juego. 5. Tu ejército no debe depender de una sola clase de soldados. Las fortalezas... De... La fortaleza... Será la fortaleza te... Las fortalezas te suplen... No. Las fortalezas te suplen... Te de un... Te de una suple... Las debilidades de otras. Unas fortalezas te suplen las debilidades de otras. Vale. Y ninguna es infalible. Puedo retrasar, pero ellos también son retrasados escribiéndolas. Vale. Vamos a coger las... Las ballestas. Sí. Y vamos a quedarnos detrás. Estoy disparando. Vale. ¿Cómo... ¿Cómo se va a ser este juego? Ahora va a haber una batalla. Vamos a quedar en la recta de guardia. Y vamos a ir disparando, ayudando a los elefantes. Todas las unidades que sobrevivan van a pasar a formar parte de nuestro ejército. Y acto seguido, tenemos que conseguir una base lo antes posible y empezar a defendernos. Tenemos un enemigo al norte. Que creo que eran los... 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 Sí, los de Muhammad de Gur. Sí. Sí, creo que eran así. Al norte, que dan mucho por culo. Y a la izquierda tenemos los Vahinda, que también dan mucho por culo. Vamos a sacar nuestro ejército, que va a ser principalmente camellos. Ya que los indios tienen bonificación defensiva con los... Con los camellos. Y arqueros sobre elefantes. Y bueno, y después lo típico de spam de danceros. Y si podemos también caballería. Pero bueno, la caballería no lo tengo tan claro. En esta pantalla disponerá de mucho oro, así que no va a haber mucho problema. Bueno, venga, vamos a ello. Vale. Venir para acá. Vamos a ver si pueden matar a ese sacerdote. Este, este es misionero. Ahí, perfecto. Venga. Vale, bien. Vale, he hecho esto Necesitamos colgando leches Construir Ah, no tenemos sitio Construir aquí Zonas para Bueno, construir Que leches construir zonas Sino construir Centro urbano Y empezar a sacar Alteanas como locos Vale, tenemos aquí Para las granjas Dibujo, para la comida Vamos a seguir explorando Por cierto En cuestiones como está Aquí la difícil A ver, un poquito Más de vidilla, ¿no? Como veis tenemos muchos Vamos a ir a las esquinas Bueno, estos son aliados Y tenemos oro en su zona, ¿no? Sí, tenemos aquí oro Aunque nos va a servir de bastante Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Que tenemos aquí fiesta Tenemos aquí gente Vale, 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 vale Venga A la madera A la madera Vale, bien En la piedra Vale, ¿qué nos dice? Derrota Muhammad de Gur Y captura Bazinda Vale, bien Aquí tenemos más oro Si no me equivoco Y aquí tenemos más oro Vale, necesitaríamos Otro Vale, vamos a ir construyendo ya Los establos Nermata 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 Vamos aquí más ranjitas Vale Y aquí tenemos oro Bueno, esperad Que no nos tienen que matar aquí Al fenómeno este Así no lo van a matar Vale Vale, bien Vale Vale He puesto demasiado Aquí en la piedra ¿No? Vale Vale Vamos a ir construyendo ya castillitos Porque nos van a atacar Con muchas cositas Vale Vale Aquí había más oro Vamos a ir aquí al norte Nermata 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 No, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, leches? Pero para allá está el enemigo ¿A dónde vas, leches? Nermata 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 Vale Nermata Nermata ¡Adiós! Vale, esto que nos da La acumulación de oro es más rápida Vale, bien ¿Dónde está la herrería? Leches, aquí Vale, tenemos 34 leñadores Ya sé que es mucho, ahora los vamos a ir recolocando Damos más casitas Chicos, no, en serio No ha hecho un control uno con ellos Mira, aquí tenemos más oro Ya me imaginaba yo Bueno, tú vente para acá que no quiero que te maten Vale, hemos llegado al límite Vamos a ir construyendo ya granjitas Vosotros os habéis fundido toda la piedra Así que venid para acá Vale, bien He empezado la fiesta, ¿no? Uy, wow Bien, bien, aquí está Bien, bien, aquí está Vale, bien Vamos a ir mejorando las cositas Necesitamos mejorar las cosas rápido Tenemos cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vale Vale, bien Vale, bien Esto por aquí Esto por aquí Mira, ¿sabes? ¿De dónde te dices? ¿Dónde dices esta? ¿Dónde tú se acert forces? ¡Suscríbete! Vale, bien. Granjeros, necesitamos más... Más granjeros. Por lo menos necesitamos... ¿Quién más? Vale, bien. Esto también lo mejoramos. Esto también. ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotros no podamos! Vale, necesitaremos también construir... ...maquinaria Asedio. Más granjeros. ¿Vosotros ponemos por aquí? Vale, bien Vale, tenemos ya para los artilleros Los camellos los vamos a mejorar también al máximo Y en principio ya lo tenemos todo No me lo puedo creer que me han convertido Vale, venga, necesitamos ¡Eva, me matan al... bueno, no han pasado nada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, nos están llegando refuerzos por aquí y por aquí, que no lo he dicho. Vale, venga, va. Necesitaríamos construir otro castillito aquí. Para que no se nos cuelen. Vale, y lo que necesitamos sacar ya es... ...de estos. Venid para acá... ...y vosotros venid también para acá. Vale, 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 vale. Con los camellos caen rápido. Necesitamos conseguir más oro. No, chicos. Venid a verloz para acá. Está bien Vale, bien. Venga, nos vamos a ir moviendo ya para arriba. Lo que no sean de flechas están mis cañones. Control-3 con los cañones. Control-1, venga. Para arriba. Uy, espérate. Vamos a acabar primero con todos estos. Entra en posición, por favor. No la liéis. No te la cuente. Venga, chicos. Para arriba. Venga. Vamos por arriba. Venga, vamos por arriba. Arreglame eso. Vale, bien. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale. Venga, retirada. No, 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 no. Vale, os habéis quedado sin oro. Pues venid por acá. ¿Y esto es como se han colado? Venga, no sirve de nada. Eh, no, 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 a los cañones no. Vaya tela. Vale, vamos a ver, cambiar de... Vale, venid para acá. Venga, sacan las tropas de aquí. Venga, sacan las tropas de aquí. Vamos a mejorar también la armadura. Es que... Ey, me han roto aquí un cast... No sé si me han roto o no estaba ya. Tío, ¿en serio? ¿Cómo se puede matar al puño y meter al sacerdote? Vale, perfecto. Vale, venga. Vale, venga. Madre mía, esto está muy fortificado. Vamos a mejorar también la caballería, porque me da que voy a tener que sacar un poco caballería guardia. Oficialmente para contrarrestar todo lo que tienen aquí. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Es que no sé cómo se cuelan. Sí, voy a... La leche, voy a construir una... Un algo aquí, yo qué sé. Necesitaríamos un poquito más de piedra, ahora que lo estoy viendo, y no tenemos mercado. Tío, voy a seguir. Si hay un poquito más de piedras. Vale, 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 vale. No, vale, vale. Venga. Venga. Vale. 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 Venga. Vale, vale. 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 ¡Venga, anda! Vale, bien. Esto ya está todo mejorado. ¿En serio? ¿Cómo hace el pulgar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, venga. Vamos a ir avanzando un poquito. No, 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 no. Tío, ¿dónde es, coño? Venga, vamos a ir avanzando un poquito. Venga, vamos a reparar esto. Porque no creo que no, 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 no. ¡Venga, vamos a reparar esto! Control 9, ven a meter un acero. No, 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 no. No, 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 no Venga, 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 vamos a ir rompiendo torres, vamos. Vale, 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 vale. No, 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 tú no, tú no. Me he equivocado de botón. Vamos a ver si encargamos los cuarteles. Esto se va relajando un poco. Vale, bien, venga, chicos. Y vosotros también. Bien. 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 Mata. Dicen que hay que romper ese mercado para que nos lo hablemos tranquilamente. Vale, venga, ven. Buah, que me los están instaurando a los costilleros. Vale, venga, 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 venga. Vale, bien, los verdes ya han caído. Vale, ¿dónde me han dejado los cañones o no he podido sacar cañones al final? Vale. Venga, cabrón, ¿cómo van a poner los cañones? Vale. 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 Vale, esta se me ha caído Uy, Bob, estos se nos han metido hasta en la cocina Vamos a sacar unos cuantos alienos que seguro nos han matado Vale, bien Bueno, vamos a ver Objetivo secundario Destruye el mercado del campamento de abastecimiento que está al noroeste De batija Que es este de aquí, para reducir el suministro Vale Tío, ¿en serio? ¿Cómo se os cola una catapulta? Ah, mira donde se están parando los cabrones Ahí, me han matado al... Y hasta aquí el personaje este Bueno, ¿puedo meterlo? Ah, sí, sí, sí puedo Vale, bien Vale, vosotros os podéis venir ya para la base Eh, ¿quién? Yo no sé ni cuántas granjas tenemos ya. Vale, bien, bueno aquí tenemos más oro, por cierto, que no lo he dicho. A ver, tenemos dos constructores, bueno, que serán leñadores 18, granjeras 24, tampoco tenemos muchos leñadores, pero tenemos muchas... Vamos a sacar 6 más para la comida. Vale, ya nos hemos cargado eso. Bueno, mira, los cabrones donde han construido un... Vale, vamos a ver qué más. Lleva 5 aldeanos a la pila de madera que está al este de la fortaleza. Se supone que es esta zona de aquí. Bueno, vamos a cargarnos los portales. Vale, esta zona de aquí ya no nos preocupa mucho. Ya lo hemos logrado, o sea que bien la cosa. Vale, vamos a sacar de estos y vamos a sacar también unos cuantos de camellos. No sé si habrá suerte y lo podré coger. 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, no tendría que ver a Takaki. ¿Te hemos sacado? Venga, vamos a ir para acá. Vamos a dar una vuelta a la fortaleza, de todas formas. A ver qué más hay por aquí. Ah, mira, otra cosa. Destruye el embalse que alimenta el acueducto ubicado al oeste. Vale. Voy a romper esto. Vale, bien. Perfecto. Vale. Y lleva 5 aldeanos. Pues vamos a sacar 5 aldeanos, ¿no? Ya estamos al límite de población. Pues nada. ¡Qué pesadilla los catapultos! Vale. Encontramos dos con nuestros artilleros. 5 aldeanos. 5 aldeanos. No sé cuántos hay aquí. Puedo venir para acá. Control 3. 2 aldeanos. 5 aldeanos. Pero los verdes siguen teniendo tropa. No me fastidies. Pero los verdes siguen teniendo tropa. No me fastidies. ¿Venir para acá? Vamos a ir a la casa. No me fastidies. No me fastidies. Ah, bueno. Venir aquí y cargaros la puerta. No. La puerta, la puerta mejor. No. No, la puerta mejor. Muy bien, ¿no? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Lo perdes, elimina. Venga, mete otro centro. Vale, ya les hemos hecho bloqueo total. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Uy, va, que tienen aquí una... Vale, vine para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vale, perfecto. Vamos a sacar más cañería, pero bueno, ya no las necesitamos. Vale, 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 vale. Vaya tela, vaya tela de partida. Bueno, vamos a ver qué más cositas había por aquí. Ay, mira, aquí está la mezquita, la maravilla. La piedra. Ay, sí, tenemos aquí más soldados. Joder, creo que lo tenía todo desperdicado ya. Ya llega un punto en que no sé ni dónde tienen las tropas. Mira, tenía aquí más. Y aquí, joder. Mira hasta dónde tengo soldados. Bueno, aquí está Pripera, que la dejo aquí para que no me lo mataran. La sacerdota al final me lo mató al principio, pero bueno. Como veis ha sido una pantalla bastante entretenida, así de emoción. Y ataques continuos. A ver, yo recomiendo atacar primero al verde. El verde siempre es más complicado y va a molestar mucho más al amarillo. En cuanto le cortamos la vía, suministro aquí. Y destruimos también el mercado, pierde mucho. Ya no os digo cuando conseguimos lo de los lanzapiedras. Por eso es mejor ir directos a por los verdes. Este paso es muy complicado porque es muy estrecho y ariete, torres, es difícil pasar por ahí. También puede ser un rodeo, pero claro, es un rodeo y que por aquí os pueden venir a los amarillos. Bueno, aquí es un follón, es poco a poco ir presionando e ir entrando. Aprovechar que tenemos mucho oro en el mapa, no sé si quedan más oro por ahí. A ver si queda un poquito más. Bueno, quedaba este. Bueno, y al lado nuestro, es verdad. Quedaba este oro. Esta piedra. Y este oro, que todavía nos quedaba bastante oro. Y a ellos les hemos levantado un poquito, mira. Bueno, vamos a ver. ¡Joder, qué putada! A pesar de sus valientes esfuerzos, mi rey fue capturado tras la segunda batalla de Tararoyi. Mohamed de Ghor dejó ciego a Pritvirac y a modo de burla lo desafió a una prueba de tiro con arco. ¡Je, qué cabrón! Vale, pues nada. Medallita, coronita. Vamos a ver cuánto he matado. Me quedan dos unidades. Y he perdido... 955. Es que el problema que no tenemos... Que para competir con ellos, que tienen recursos ilimitados, necesitamos muchas tropas. Además, son dos civilizaciones. Claro, y si necesitan muchas tropas, un flujo constante de tropas, necesitamos sacar lanceros y caballa ligera. Y la caballa ligera es lo que tiene, que no aguanta mucho, igual que los lanceros. Y nos toca sacrificar muchas tropas para matar pocas. He visto que en determinados momentos, con los camellos he podido aguantar mucho. Y los camellos son muy buenos para los indios. Pero bueno, el oro es que no va a estar siempre ahí. Así que, dependiendo de cómo se os plantea la batalla, si veis que vais bien, pues a saco con el oro. Y camellos, pero bueno. Si no, pues nada. Aún así, no está mal. Hemos sido los que más unidas han perdido, pero bueno, si sumamos las de estos dos, ahí ejército yo. Vale, perfecto. Bueno, pues hasta aquí la campaña de Pritvirak. Después, ya en el siguiente capítulo, pues nos meteremos de lleno en la batalla de los olvidados. ¿Cuál jugaré primero? No sé, a lo mejor empezaré por fecha histórica. O a lo mejor desde la izquierda, desde el lado derecho. No sé, no sé, ya veré. Bueno, pues hasta aquí esta pantalla. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.